El pasado martes 21 de junio, el doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República, y el doctor Fernando Ruiz, ministro de Salud y Protección Social, compartieron con los colombianos una noticia que muchos hemos estado esperando desde hace más de dos años. El presidente Iván Duque anunció el fin de la emergencia sanitaria decretada para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Colombia. A partir de hoy se acaba la emergencia sanitaria en Colombia. 840 días después, Colombia le dice adiós a la emergencia sanitaria por COVID-19. Hoy, después de dialogar con el ministro Fernando Ruiz, después de haber hablado con el Comité Epidemiológico, podemos decir que el próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. Así es, este jueves 30 de junio, después de dos años, tres meses y doce días, ha llegado a su fin la emergencia sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2, mejor conocida como COVID-19. En palabras del señor presidente, abro comillas, no existen ya razones epidemiológicas para continuar con la emergencia sanitaria más allá de esa fecha, cierro comillas. Antes de poder continuar, hay algo que quiero dejar en claro para toda nuestra audiencia. El fin de la emergencia sanitaria no quiere decir que haya llegado el fin de la pandemia. Eso es algo que vamos a abordar más adelante con ayuda de algunos de nuestros expertos invitados. Ahora sí, ha llegado el momento de colocarnos un poco más... legales. Nuestra actual Constitución Política, vigente desde 1991, aborda en su capítulo 6 los denominados Estados de Excepción, los cuales pueden declararse al presentarse situaciones anormales que requieran medidas especiales por parte del presidente o de otros organismos de control del gobierno. En el caso que nos ocupa, el Ministerio de Salud emitió la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declaraba la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. Dicha resolución incluía las primeras medidas que fueron adoptadas para proteger a la población colombiana. Esta resolución fue extendida en ocho ocasiones. La más reciente de ellas fue emitida el pasado jueves 28 de abril. Y en su redacción ya se dejaba evidenciar la mejoría sostenida de los más importantes indicadores epidemiológicos. Muchas de estas cifras no se registraban desde los inicios de la pandemia. Ahora, ¿por qué se tomó la decisión de no seguir extendiendo la emergencia sanitaria? Para resolver este interrogante, decidimos consultar con los expertos. La emergencia sanitaria se retira porque, aunque haya aumento de casos, las mortalidades no han ascendido considerablemente, como sucedió durante toda la pandemia. Hasta el momento, la mayor cantidad de muertes que se han presentado han sido de 60. No quiere decir que no sean importantes. Sí son muy importantes 60 muertes por COVID, pero no llegan a las cifras exorbitantes que tuvimos durante la pandemia. Uno de los factores más importantes que ha permitido dar cierre a la emergencia sanitaria ha sido el gran avance en el tema de vacunación contra la COVID-19. Según cifras oficiales, más del 83% de los colombianos cuenta con su primera dosis. Cerca del 70% se ha aplicado a la segunda y un 36% ya tienen la primera dosis de refuerzo. Todo esto ha contribuido al regreso a la normalidad y a la recuperación de los sectores económicos y sociales del país. El fin de la pandemia no ha llegado aún. El virus sigue circulando. Lo que pasa es que la vacunación nos ha dado un margen de movimiento mayor y de menor riesgo de enfermar gravemente o de morir. Pero el virus sigue circulando y no es solamente el COVID, también son otros microorganismos circulando y que siempre han estado en el medio ambiente y del que tenemos que cuidarnos. Es hora de empezar a tomar conciencia, conciencia que no hemos tomado en años anteriores y es la conciencia de cuidarme y de cuidar al otro. No solamente es el COVID, también vemos influenza estacional, vemos virus incite al respiratorio, vemos otros microorganismos circulando en el medio ambiente que se transmiten por medio del contacto, por medio respiratorio. El fin de la emergencia sanitaria no quiere decir que la pandemia haya terminado. Como sociedad, debemos mantener la cultura del autocuidado que hemos aprendido durante los últimos dos años. El uso del tapabocas y un buen lavado de manos son medidas básicas que nos ayudan a prevenir el contagio de muchas enfermedades. Desde la Corpaz los invitamos a no bajar la guardia, debemos seguir trabajando juntos para alcanzar una mejor calidad de vida.